¡Increíble, Don Juan! Turno para el portugués. ¡Adelante! ¡Increíble! Una vez más, Don Nuno. ¡Su turno, Don Pedro! ¡Vamos, Público Verde! ¡Pero es que hacéis! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Aquí no tiene la puntería para otras cosas! ¡Fuerza, honor y al palenque! ¡Y al palenque! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Magnífica rotura! ¡Qué fuerte! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!